para que quede todo grabadito y aquí no hay problema de que yo dije yo no dije y además el tema de grabarlo porque también se puede socializar más adelante compartirlo para que todos puedan tener la opción de llegar bien ahí está diciendo abran no puedo entrar le envíen el link nuestro profesor la clase será grabada mauricio h ahí lo veo por acá donde ellos se fuera a luz dice tomás lópez intentando entrar y nada dice y ahí le mandé el link bueno bien entonces voy para adelante con lo mismo jonathan andrés agames rodríguez no está camilo andrés atencio torres bueno les explico lo que están viendo en pantalla en la famosa asistencia esta asistencia ya viene programada en cada ambiente de manera que se convierte en una evidencia del portafolio del estudiante y es calificada del 1 al 100 les explico aparece el listado ustedes y aquí aparece en cada columna con una letra a mayúscula 1 a mayúscula 2 r mayúscula f mayúscula t j t a t y porcentajes a clic por cada una a una que significa asistencia del día r significa que ya tengo algún tipo de retardo f total de faltas t j total de faltas justificada t a total de asistencia de total de asistencia y faltas y porcentaje a porcentaje de asistencia yo llamo a lista y el que no está simple y llanamente le quitó el chulito y al final le digo actualizar y automáticamente se califica mirarán que al final el porcentaje de 100 empieza a descender cuando llega a 50 el sistema de lanza alarma porque ella le está diciendo al estudiante que va a quedar excluido del curso bien entonces dice así jonathan andrés agame rodríguez no está camilo andrés atencio torres tampoco está bryan humberto ávila castro tampoco rodolfo barbarán hernández presente profe ok luis perney blanco cabarcas no está juan camilo blanco torres tampoco está john enrique bolaño romero tampoco está luis felipe castro arrieta no está oscar guadit dalmau severiche kevin javier díaz arrieta luis hernando fan gonzález dayana michelle gamarra guerrero luis fernando gaviria bustamante óscar david gómez armiento mauricio herrera mesa jader rafael jaraba jaraba cindy paola julio gaviria rafael enrique león de las aguas santiago lópez gonzález tomás enrique lópez ladeu william francisco melende herrera césar eduardo mogollón pérez jorge luis morelo díaz nelson david pardo solipa diego alexander paz flores joan sebastián pérez saavedra abran ramírez gonzález jader yesid ramos ramos luis santiago retrepo narváez jose virgilio ruidías castillo elio mandy sepulveda reyes luis alfonso torres martín y luis alejandro turismo o sea que prácticamente hay dos estudiantes en sala no hay más hay alguien que no contestó rodolfo hernández no me contestó y el mh y quien es mh mauricio herrera quien es mauricio herrera si no está si hay por qué no contestaste mauricio claro profe yo contesté rodolfo barraban también está aquí claro profe aquí estoy ok entonces le damos actualizar y miren que ya automáticamente el sistema califica ahí ya le empieza a decrementar el porcentaje algunos le aparecen 100 y a otros les va bajando a quienes le aparecen 100 a los que están activos ahí está por ejemplo a rodolfo ya le apareció en 100 a mauricio a tomás enrique y empieza a poner la falta jonathan ya tiene una por aquí camilo entonces con tres consecutivas ya esto empieza a generar líos bueno entonces en la clase pasada estábamos trabajando el primer tema aquí ya está el anuncio de la segunda semana estos son los temas que vamos a trabajar hoy pero en la clase pasada estábamos trabajando primero explorando un poco excel conceptualizando conceptualizando cómo se trabaja con excel cómo se ingresa a excel conocer el área de trabajo saber que excel es un libro electrónico y que como es un libro está constituido por hojas y que hay una similitud con la base de datos cada hoja es como si fuera una tabla habíamos dicho también que hay un sistema de consulta que me permite buscar cosas dentro de las tablas y generar un reporte con lo que yo consigo yo puedo buscar allá personas mayores de 40 años que hayan consignado más de 500 mil pesos y que hayan adquirido el producto leche clean cada uno de esos datos está en tabla diferente él hace la búsqueda y me lo pone en una hoja nueva ese es un reporte lo que él trae ese reporte es un sistema de consulta que en base de datos se llama SQL acá se hace confusiones entonces aprendimos a ingresar datos en la hoja de cálculo yo los copié pero en realidad había que digitarlo yo les di ahí los documentos de apoyo cómo se ampliaba el tamaño de columna cómo se guarda un libro cómo se trabaja con hoja de cálculo cómo se ingresan datos trabajamos con el formato moneda en una ex celda dijimos que el dato que está ahí es tipo moneda y él automáticamente de acuerdo a la configuración regional de tu equipo pone el peso pone el US que es dólar o el euro es UR como yo tengo configurado mi equipo configuración regional colombia él pone automáticamente la lengua en español y el formato de moneda es el peso encabezado y pie de página vista preliminar área de impresión y ocultar columnas llegamos hasta ahí ¿verdad? también desarrollamos la parte de herramienta de edición copiar información y pegar información ya vamos a trabajar ahora con unas funciones básicas y trabajar con celda para terminar esta primera parte terminada esta parte viene el tema la segunda semana que es definir rangos asignar el nombre un rango y extraer empezar a hacer consultas en la tabla como consulto en una tabla o busco o filtro datos con la función buscar B luego vamos a mirar la forma condicional de hacer búsquedas condicionadas si existe tal cosa a favor tal si el rango es mayor o menor buscar vamos a trabajar también con la función suma con si error para validar un error que se da por un tipo de variable o cuando las tablas están vacías entonces como controlo ese error con una función que hay vamos a aprender como se concatenan catenas largas de caracteres es decir yo escribo Odimar Pardo Echeverría trabaja en cena yo puedo colocar Odimar Pardo en una celda trabaja en otra y encena en otra como hago para pegarla para que me muestre todo pegado se llama concatenar vamos a trabajar con la función entero quiere decir que cuando datos llegue a esa celda por muy grande que sea él no le pone la coma flotando sino que lo maneja como un entero vamos a trabajar con hojas a insertar una nueva en un libro a copiar y pegar datos entre libros y vamos a manejar el formato de moneda y orientación esto será la clase de hoy semana 2 y con esto lo que estamos buscando ya es automatizar primero hicimos un formato le dimos forma a una cotización ahora después de darle forma a esa cotización ya vamos a darle un poco de automatización que sea un poco automática y ahí vamos trabajando sobre la marcha bien entonces vamos a ingresar al curso para ello nos vamos aquí donde dice contenido del curso y aquí tengo ya todo ordenado aparece el programa de formación para que yo lo consulte para ver si lo que el profesor Odimar está dado está ajustado lo que dice escena a lo que dice el diseño y aquí lo vemos ahí está todo el nombre de la competencia utilizar herramientas informáticas la denominación los resultados uno dos tres cuatro cuatro resultados y aquí están los conceptos que vamos a manejar concepto de hoja de cálculo abrir y cerrar programa manejo de la ayuda esto fue lo que más me importó aquí las operaciones básicas con archivos guardar libros interfaz de excel manejo de la cinta el menú de opción tipo cinta personalización de la interfaz operaciones con datos desplazamientos por la hoja introducción de datos tipo de datos listas personalizadas es la que vamos a hacer hoy formato de celda fuentes de alineación bordes tramas sombreado copiar formato formato condicional renombrar insertar fórmula estas fórmulas son las funciones y ahí tienen ustedes toda la temática que estamos desarrollando aquí bien está el plan de trabajo concertado donde a la final se deja como evidencia aquí se hace un acta de cierre yo les voy a mostrar lo que uno hace en un detrás de cámara para que ustedes vean algo que nos exige escena y que de pronto ustedes no tienen acceso ahí pero cuando yo terminé con ustedes el resultado de gestionar a uno escena le pide esto aquí una carpeta que la compartimos la compartimos con coordinación académica y que hay en esta carpeta mira lo que hay esta copia de todas las programas con los que yo he trabajado y aquí yo puedo entrar por ejemplo al de oficiales míralo aquí y hay un acta de cierre en este acta de cierre nosotros informamos los que tienen bajo rendimiento los que asistieron los que no asistieron y el SENA a ustedes les tiene la placa cogida sabe donde viven a que ahora entran a que ahora salen etc porque esto no solamente me lo hacen a mí míralo ahí esto lo hace con todo este es el listado de asistencia míralo ahí ahí aparece el celular de ustedes la dirección todo 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 está ahí profesor buenas noches no sé no tengo si me escuchan no tengo audio aquí no lo escucho bien entonces estamos aquí con la guía de aprendizaje fíjate aquí está todo te escucho perfecto ahora y bueno esto que ven ustedes aquí es lo que normalmente nos exige SENA en el ámbito de desarrollo profesional una copia y ellos informan de todo que hay aquí todo aquí les mostré que tengo la guía las actividades el listado de aprendices el plan de trabajo el programa de formación todo lo que uno les comparte en territorio también está en el drive que uno comparte con coordinación académica entonces como acabó de llegar ahora vamos a quitarle la falta les ponemos que llegó porque si no el sistema lo va calificando ya debe tener una falta me voy aquí nuevamente donde dice asistencia y como llegó ahora vamos a ponerle el chulito está aquí ahora ahora aquí está y vuelvo a calificarlo para ver si le borra la 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 y llegó no sé si usted me calificó a mí yo también ingresé no sé mucho Santiago López Santiago López vamos a ver a Santiago López a ver si se la quitó Abraham, si se la quitó afortunadamente, quien más llegó Santiago López aquí actualizamos a Santiago López quien más llegó yo profe, Abraham Ramírez, buenas tardes ya te califique Rodolfo, Santiago y Tomás bien bueno, entonces tenemos en línea a Rodolfo, a Mauricio Herrera a Santiago López a Tomás Enrique López, a Abraham Ramírez González y tengo nada más cuatro aprendices bien, entonces era parte de lo que les estaba comentando y bueno, seguimos nuestro recorrido por el ambiente entro a contenidos del curso luego voy a entrar a donde está la famosa guía y esta guía la acabo de actualizar ¿cuándo? hoy ¿por qué profe? claro, porque ya hoy se viene otra actividad o sea, a medida que yo voy poniendo postulando una actividad la guía va creciendo en vez de hacer guía individualizada lo que hago es que voy aumentando las actividades aquí mírala aquí ahí aparece la guía manejo básico de las herramientas de cálculo Excel el código de 134.153 la fase del proyecto de ejecución ahí están los cuatro resultados la presentación y la primera actividad que era la del foro ¿verdad? luego viene una actividad de contextualización investigación analítica el tema de esto era que ustedes aprendan a manejar el uso de las ayudas de Excel ¿por qué? porque es que Excel no se aprende de memoria hay un mito que la gente cree que es que yo hey, tú manejas Excel tú sabes no, lo que tienes que aprender es cómo se maneja la ayuda porque tú no vas a memorizar nada en Excel aquí el tema es que tú seas lógico y que te apoyes de la ayuda hay que saber manejar la ayuda eso sí te lo podrías aprender de memoria ¿cómo llamo a la ayuda de Excel y cómo la busco? ¿por qué? porque el día que yo no sepa Excel me provee toda la ayuda que yo necesito yo le pregunto a Excel mira quiero hacer una búsqueda condicional en tabla y él me dice ah, para la búsqueda condicional en tabla debes utilizar la función sí punto y el condicional entonces viene y dice tú ajá, pero dame un ejemplo y él te dice el ejemplo es así se escribe de la siguiente manera tienes que seleccionar los datos te va explicando todo entonces de esa manera tú no te varas no pretendas que Excel tú lo vas a aprender como si fuese una clase teórica no se puede el tema es que tú vayas practicando para que vayas teniendo la lógica de cómo funciona cada hoja de un libro de Excel cómo puedo vincular datos de una hoja a otra y cómo puedo yo ir creando el dinamismo entre las tablas y qué puedo hacer con ese dinamismo de tablas ah, hacer reportes y que es un reporte lo que a ti te interesa al final por ejemplo en este momento ¿qué estamos haciendo? un sistema de facturación que arranca tú llegas a una ferretería y le dice amigo, yo necesito cotizar los siguientes productos que te pide el muchacho dame el número de tu cédula ¿por qué te pide el número de tu cédula? porque ese es un campo clave 9269135 ah, y ahí apenas un de esos ahí automáticamente sale Odimar Pardo Echeverría Barrio El Country Manzana A Lote 2 Edificio El Capellán ¿verdad? además me sale celular teléfono de contacto y los pedidos que yo he hecho entonces me dice sí señor ¿qué necesita? le digo pintura tipo B él busca ahí pintura tipo B bueno la tenemos de un galón de medio galón de un cuarto de un galón ¿de qué marca? tenemos viniste tenemos no sé qué y él va buscando ¿verdad? igualito lo que estamos haciendo ¿qué hemos hecho hasta el momento? la primera parte el formato darle forma a ese reporte que va a salir como una facturita que es la que te entrega ese formato o hojita que te entrega en la ferretería es el reporte y es lo que hemos hecho en esta primera parte bien entonces fíjate esa era la parte más importante de esta actividad investigar cómo funcionan las ayudas luego se vino una actividad postulada que tiene que ver cómo construir este formato haciendo uso del trabajo con hojas con celdas y herramientas de edición y funciones básicas luego viene una actividad de apropiación esta actividad de apropiación en la que vamos a ser producto de la clase de hoy y de mañana ya está postulada sí, claro tengo que postularla ¿tiene los recursos? sí, ahí están los recursos mira lo que dice ahí luego de recibir las orientaciones del instructor debe realizar la actividad propuesta consistente en la automatización de la cotización haciendo uso de los recursos en Excel automatización de cotización ajustado a lo propuesto en la guía PDF y hay una pequeña explicación dice para llevar a cabo la automatización de la hoja de cotización se deberán crear rangos de celda para realizar consultas y pongo entre paréntesis función buscar buscar B sobre las diferentes hojas de cálculo del libro Nicolás primero crear un rango el cual hace referencia a la hoja al cliente de su libro como la finalidad del ingreso de fórmula es que las operaciones y búsquedas sean de forma automática Nicolás ingresará fórmula funciones para que la información del cliente sea visualizada únicamente cuando se ha ingresado un código ese es prácticamente lo que vamos a construir en la semana 2 ahora como evidencia debes enviar archivos en Excel donde se verificará el trabajo que tú has hecho pero no vale el copy paste porque yo creo que voy a verificar si en realidad tú trabajaste con las funciones con los rangos si definiste una lista si estás utilizando el formato la función buscar B si estás trabajando con el condicional si error para la validación de un error que se nos va a mostrar ahí y si estás trabajando con la función concatenar que me permite pegar cadenas ¿verdad? ese es lo de hoy listo entonces ¿dónde está la guía? ah ahora viene el material de apoyo en el material de apoyo es necesario en todo salón que el profesor entregue entregue todo el material que necesita el estudiante ¿para qué? para que él no tenga necesidad me va a dar por esto entonces fíjate aquí tenemos dos manuales que pueden ser visibles desde aquí donde te puedes apoyar y también tengo las guías de cada sesión de clase mira aquí está la guía anterior que es la que estamos trabajando que estamos desarrollando y que ya llevamos bien adelantada y que deberíamos terminarla hoy y dar continuidad a la 2 ¿verdad? entonces tú desde aquí puedes hacer todo sin ningún problema aparte que estamos grabando la clase y te he puesto la clase ahí como para que te sirva de guía bien entonces esta es la guía 1 pero yo voy a seguir explorando mi ambiente y veo que viene ahora acá tenemos aquí en esta parte una carpeta que dice actividades y allá adentro aparece una primera actividad rotulada como la actividad de reflexión inicial al foro y había dos foros postulados el foro social y el foro tabaco vamos a revisar el foro social que es la socialización de cada actividad a ver que han contestado y aparece aquí el foro social ahí lo tenemos dice aquí foro social coffee team hablemos de excel bienvenidos a la formación complementaria en excel en este espacio podrás compartir con tus compañeros y debatir temas de interés iniciemos con una presentación corta empieza tu sentimiento de escena y dinos tu nombre tu estado civil edad que te ha motivado a ser parte del escena y aquí vemos que nadie respondió lo cual indica que o no les interesa el curso o simple y llanamente no sé no sé qué pensar de todas maneras hay una fecha hay una fecha de corte vamos ahora a revisar el foro temático a ver qué pasa con el foro temático imagino si iniciaron el social foro temático hojas de cálculo dice aquí establece un primer acercamiento con el grupo investiga en internet que son las hojas de cálculo nombre de tres programas basados en hojas de cálculo que son las bases de datos y luego de tu investigación responde y debate la primera pregunta es si expresamos excel es un programa basado en hojas de cálculo qué similitud tiene con una base de datos la otra pregunta dice cita dos diferencias significativas en base de datos y hojas de cálculo y la tercera pregunta dice nombra dos programas diferentes a excel que hagan lo mismo y vemos que tampoco nadie contestó bien ok esa sería la actividad de reflexión inicial nos vamos con la actividad uno dos que es una actividad de contextualización y de investigación analítica aquí está profe disculpe el enlace si quien llegó le habla Santiago respecto a los foros vamos a poder responderlos si ya los activé nuevamente o sea les voy a cambiar la regla de juego porque si es así nadie va a tener certificado entonces es lo que he hecho ahora los cortes de cada semana se hacen cada semana ya hubo un primer corte verdad yo debería calificarles ya el plan de trabajo no lo voy a hacer que le hice ahora les amplié la fecha hasta el 31 todas las actividades las extendí hasta el 31 para que vayan ahí poniéndose al día ¿por qué? porque ya el cierre que es el 15 aquí no hay recuperación porque esto no es formación profesional integral el 15 de año califico cierro y envío que certifica los que tienen mínimo 85 el 85% de alcance ¿por qué? ah porque es que así lo dice la formación complementaria el que tiene el 50 no no puede entonces para que alcance esto tiene que cumplir el totalidad entonces no este pues lastimosamente esto es así y ¿qué es lo que voy a hacer? ampliarlo voy a dejar siempre abierto hasta el día 15 pero tienen que ir sobre la marcha porque se les acumula la carga después se pierde ¿cuál es la entrega? hombre lo que dice la guía 1 hasta donde llegó esa es su entrega que va en el espacio número 1 la guía 2 número 2 ah retomo el archivo pero lo voy a continuar y llego hasta donde dice 2 ese lo pongo en el espacio de la actividad 2 la actividad 3 retomo el archivo ya los otros van quedando allá entonces yo veo los alcances yo voy mirando en este primer archivo él tenía que llegar hasta aquí y empiezo a revisar cada hoja para ver si es verdad que está haciendo uso de las funciones ahí es donde yo reviso yo no voy a revisar que me transcribiste no me interesa transcripción me interesa mirar que cada celta tenga las propiedades que dice la guía que es donde yo puedo saber si señor el muchacho ya está trabajando con funciones con fórmula sabe que es el formato sabe expandir la celda etcétera etcétera bien bueno entonces continuamos por aquí una pregunta cuando continuamos con las actividades que quedan de lo que vamos a realizar hoy eso se lo vamos a entregar en otro formato de Excel o en el mismo no 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 mira la actividad anterior o sea tú siempre el entregable tuyo es un archivo de Excel siempre es un archivo de Excel se llama código fuente ese archivo de Excel el anterior no lo hemos terminado yo lo voy a terminar hoy porque faltan todavía una cosita lo voy a terminar hoy verdad voy a terminar la explicación de hoy como ya ustedes tenían la guía y todo hombre tú seguramente pudiste haberlo terminado porque lo que faltaba en realidad era muy poco y ese archivo tal cual donde termina la guía lo pongo en el espacio de la actividad uno está ganando verdad yo me quedo con una copia en la próxima entrega yo tengo que coger ese archivo y continuarlo porque lo primero que se hace se hace un formato en el segundo se va automatizando en el tercero ya vamos ampliando más cosas ya empieza tabla dinámica más funciones más cosas y al final te queda un sistema de cotización en línea que a lo que tú dijiste el código de la persona te sale nombre dirección apellido tipo de crédito si es con ahorro si es no sé qué y todo y tú le dices papel entonces colocas aquí pap y él te hace búsquedas indexadas te muestra papel higiénico papel conta papel no sé qué y tú vas escogiendo de la lista esa es la idea y ya con esos conocimientos adquiridos entonces ahora tú te vas a la parte de tu oficio en marinería oye para qué me puede servir todo esto para tus informes para tus tipos informes son oficiales de qué son ustedes de máquinas oficiales de máquinas sí ah bueno como oficiales de máquinas hay algo importante que tiene toda empresa y que debe velar es el famoso plan de mantenimientos anuales y un plan de mantenimientos anuales es tener claro que tengo que tener un cronograma de actividades establecido acorde a un tiempo para que la máquina para darle durabilidad a la máquina se llama mantenimientos preventivos y mantenimientos predictivos ¿verdad? entonces yo los programo y programar lo que es hombre programarlo lleva también una lista de insumos una lista de herramientas y yo tengo que tener control sobre todo porque el tipo de aceite que voy a utilizar en cada periodo va a cambiar voy a necesitar también algunos empaques voy a algunas cosas entonces ¿cómo controlo eso? ah yo me puedo hacer un listado puedo hacer un libro Excel donde en vez de tener aquí clientes productos y otras cosas puedo poner aquí insumos puedo poner por aquí herramientas y puedo poner aquí la referencia que tiene cada motor y las fechas en que le toca cada mantenimiento y con eso empiezo yo a trabajar un informe que el sistema apenas yo ponga el código del motor código 1 entonces dice aquí este motor necesita mantenimiento preventivo la fecha tal 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 y tenemos que trabajar los siguientes insumos aceite tubo tipo AW30 no sé qué tenemos que trabajar con un adictivo cambiar empaque culata te dice todo y ya tú te preparas ah como ya tengo todo listo hago el pedido allá de almacén el logístico de la logística me entrega todo y esa es una de las tantas aplicabilidades que tú le puedes dar a este conocimiento de Excel bien bueno entonces seguimos aquí estamos recorriendo esta era la guía y esta guía de investigación analítica vemos que la envió Santiago López ya le califique con 100 puntos Mauricio Herrera también le califique con 100 puntos Tomás 100 puntos y bueno veo que nada más han enviado tres personas que le mandé investigar aquí sencillo míralo aquí debe realizar una investigación analítica de cómo funcionan las ayudas en Microsoft Excel cuando yo digo investigación analítica es que te apoyes mira aquí hasta te di lo te di el machete es decirle aquí abrir enlace en una pestaña nueva y le digo a este abrir enlace en una pestaña nueva y veo que ahí lo tengo de papayita míralo ahí me muestra cómo utilizar la ayuda de Excel entonces yo empiezo a leer aquí ah pero es fácil mira aquí dice que pulsando la tecla F1 mientras tengo el programa abierto ah entonces yo abro Excel y voy probando ¿verdad? ah mira viene indexado con un poco de libritos que yo puedo dar clic y él va expandiendo cada cosa con unos temas de referencia ah me muestra aquí que dice introducción a Excel el tema de las herramientas de accesibilidad para aquellas personas que tienen problemas auditivos visuales ah cómo activar Excel en caso de que esté que se venció la prueba cómo tengo la ayuda cómo personalizo el escritorio cómo maneja la tabla de conversión y la compatibilidad de archivos ¿qué quiere decir eso? ah como son hojas de cálculo esta no es la única el único programa basado en hojas de cálculo no es el único son muchos ¿qué tipo de extensión de archivo te genera Excel? .xls ah yo puedo abrir ese archivo .xls aparte de Excel con otro programa sí la respuesta es sí ¿cómo se llama el otro programa? eso tenía que investigar ¿por qué? porque de pronto estás trabajando con Linux y en Linux hay hojas de cálculo o trabajas con las herramientas de Google míralo aquí yo voy a entrar un momentico a Gmail mira lo que pasa aquí para mostrarte algo interesante voy a mostrar las herramientas que están basadas en hojas de cálculo voy a entrar a Gmail ojalá esté abierto mi correo creo que sí si este es mi correo sí señor de Gmail y por qué Gmail hombre Gmail es una aplicación basada en correo electrónico que pertenece a la empresa Google todo lo que tiene una G adelante es de Google y el grupo Google ha desarrollado muchas herramientas ¿cuáles son? míralas aquí yo le doy aquí y aquí voy a buscar algo importante aparece en las herramientas de Google Docs aquí tiene la de hoja de cálculo tú le ves un nombre a eso tú ves que se llama Excel se llama Google Docs herramienta basada en hoja de cálculo de Google Docs ahí las tiene ahora pregunto ¿yo puedo abrir un archivo de Excel? sí míralo ahí aquí tengo uno plan de trabajo concertado manejo ambiental ficha 190 5 5 5 7 9 X L S X este es una hoja de cálculo hecha en Excel la voy a abrir aquí y fíjate que y si yo quiero editar le doy aquí y mira que me lo abre me lo abre en línea y no necesariamente es Excel es un programa basado en hojas de cálculo gratuito que puedo utilizar en línea y que me permite trabajar con todas estas funciones y hay compatibilidad de funciones claro míralas ahí ahí la tiene entonces yo puedo trabajar del celular claro y que pasa con este archivo se puede guardar te queda guardado en nube en internet y tú puedes compartirlo generando un enlace si ves entonces el cálculo no es solamente una son muchos este sería para el tema de Google pero que pasa con Hotmail Hotmail pertenece a la otra entonces yo entro aquí a Hotmail.com y mi Microsoft y es dueño de Excel de Word de PowerPoint de Access la famosa la famosa suite ofimática quiere decir que también ellos tienen estas herramientas en línea yo voy a entrar a mi correo ok y yo también tengo acceso a Excel en línea y parecida a la herramienta de Word2 y donde está eso profe míralo aquí yo me voy aquí ahí me aparecen todos los productos de Microsoft también ahí ahí está míralo ahí tengo Word tengo Excel aquí no dice hoja de cálculo sino que tiene un nombre comercial se llama Excel ¿verdad? y que yo lo puedo usar en línea sin ningún problema ahí lo tienes ah entonces yo puedo trabajar esto que usted está haciendo en línea sí señor la respuesta es sí y ya tenemos dos programas basados en hojas de cálculo en ambientes virtuales es decir en nube míralo ahí veo un nuevo libro o yo puedo abrir este trabajo que dicen aquí trabajo de Karen me imagino que es alguna alumna de gestión logística porque yo trabajo ya con con una competencia que se llama procesar la información donde dentro de las cosas que se le enseña se le enseña estadística descriptiva inferencial contabilidad de costo y ellos pueden tienen que presentar unas cositas en Excel ahí no abrió seguramente está el archivo corrupto pero bueno que más pudiera podemos trabajar con plantillas mira entonces ahí está todas las herramientas de Microsoft en línea incluyendo Excel y tengo por el otro lado las herramientas de Google Docs para trabajar con Gmail profe ¿con cuál me queda mal? recuerda que tu correo es misena.edu.com y que ese correo es auspiciado por Google entonces trabaja con las herramientas de Gmail me parece más chévere cuando te logueas aquí con misena.edu.com le das click a estos punticos y buscas aquí hojas de cálculo ahí están profilo de Word documentos y PowerPoint presentaciones ¿verdad? entonces ahí vamos tenemos un poquito de de acercamiento con lo que estamos haciendo y esta era parte de la actividad y aquí hay otra ¿qué es y cómo funcionan las ayudas de Excel? o sea que estaba todo transparente no era nada del otro mundo sin embargo hemos notado que nos hicieron la actividad tres personas ya están calificados bueno entonces esto se extendió míralo aquí fecha de inicio 2010-20 hace exactamente 11 días y perdón hace 6 días y hemos extendido la fecha hasta el día 31 ahí está ¿para qué? para que cumpla ahora esa sería la actividad de contextualización pero la que más interesaba era la actividad de apropiación que era diseño de formato y cotización entonces tenemos aquí algo importante esta actividad que dice aquí actividad de apropiación ¿por qué se llama apropiación? porque es que voy a aprender y cómo aprendo sobre la marcha y cómo es sobre la marcha ahí voy desarrollando el paso a paso que está en esta guía que me puso el profesor aquí que está toda masticadita transparente donde nada más tengo que leer y voy haciendo leo y voy haciendo aquí está entonces esta actividad dice así luego de recibir las orientaciones del instructor debe realizar la actividad propuesta consistente en elaborar un formato haciendo uso de los recursos en Excel un formato de cotización ajustado a lo propuesto en la guía PDF la evidencia hombre hay como especie de una rúbrica es decir te explico que voy a calificar y se enviará archivo a Excel donde se verificará que trabajaste con hoja que trabajaste con celda herramientas de edición y funciones base y donde está esa guía aquí te la pongo abajito guía de actividad la tienes ahí y la tienes en el material de apoyo ahí está tu guía que debe abrir en línea ahí se debe mostrar en el contenedor si por X o Y no se muestra ah pero si no se muestra dale click ahí igual te la va a mostrar hay forza para que te lo muestre el container el contenedor ahí está ahí la tiene entonces yo voy leyendo y voy aplicando ¿verdad? esta es la actividad pero ¿qué más tenemos? hay que en esta actividad se refiere a unos recursos mírala aquí aquí hay unos recursos dice recursos actividad número uno y ¿cuáles son esos recursos? yo voy a abrir aquí y encuentro que hay tres archivos uno que se llama datos de ejemplo de donde yo voy a copiar diferentes listas de clientes diferentes productos y diferentes proveedores véanlos ahí datos de ejemplo y aparecen dos imágenes una que va para el pie de página y una que va para la encabezada míralos ahí te lo voy a mostrar en línea este es el encabezado pero es que usted lo está mostrando yo quiero descargarlo ah bueno ya te indico cómo descargarlo tranquilo me regreso acá donde dice guía de actividad doy clic y espero que me lo muestre ahí está guía de actividad perdón estamos en recursos me voy acá a recursos perdón aquí lo le di mal aquí en recursos y cómo descargo yo esos archivos que necesito para trabajar sencillo mira me voy aquí y le digo botón derecho del mouse sobre el nombre y le digo en este listado guardar enlace cómo y lo guarda tal cual como va ¿dónde? en una carpetita arma tu una carpeta en el disco C y le vas a llamar a esa carpeta curso de Excel así lo hice yo ¿dónde lo puse? lo puse en el disco D a ver si tiene acceso a esa carpeta vamos a ver puedo compartirla para que ustedes la vean mejor ya les comparto la carpeta y aprendizaje y actividad anuncio encuentro sincrónico bueno creo que está aquí ahí está entonces yo ¿qué hice yo? ahí deben tener la visual ¿qué hice yo? yo me fui aquí al disco D y creé una carpeta una carpeta que se llama curso Excel lo que es aquí no en el disco C mira aquí curso Excel ay ¿cómo se crea esa carpeta? es sencillo en esta parte blanca yo le doy botón derecho al mouse y le digo aquí nuevo nueva carpeta y le pongo un nombre como ya yo lo tengo hecho pero tú serías así más o menos curso de Excel y doy Enter y ahí se crea la carpeta míralo pero esa carpeta está vacía ¿qué voy a montar ahí? ah y voy a guardar el archivo que estoy trabajando yo lo tengo por acá y le he llamado a ese archivo práctica ¿verdad? y ahí adentro me creé una subcarpeta que se llama recursos ¿verdad? ahí le digo recursos que es la que tengo hecha ahí voy a borrar esta porque ya yo la tengo hecha y ahí en recursos voy a guardar lo que me está compartiendo el profesor en la carpeta bajo el archivo lo pongo aquí bajo el otro archivo lo guardo aquí y datos de ejemplo ¿verdad? porque con estas tres cositas es que yo me voy a apoyar para desarrollar mi producto o mi evidencia de trabajo bueno bueno entonces dicho esto vamos a continuar vamos a la parte de donde está el navegador que no lo veo examinar screen 1 aquí está bien entonces fíjate ya tengo aquí mi visual y ahora que vamos a hacer vamos a a continuar así de esta misma manera como te mostré aquí el ambiente vas a encontrar la actividad nueva pero esta todavía no la vamos a tocar aquí tiene la actividad nueva dice la guía la actividad número 2 los recursos de la actividad 2 pero esa no la voy a tocar todavía entonces terminemos la actividad anterior ahí ya tengo los recursos y este sería la guía la guía es esta bien yo abro mi guía voy a abrir mi archivo voy a grabar la clase ah que si no va a grabar la clase que nos sirve de apoyo si la estoy grabando ya la estoy grabando claro que sí no hay ningún problema con eso estoy grabando bien entonces fíjate claro es importante grabarla porque sabemos que de pronto por la latencia por el jitter como estábamos en una red y cada persona que se pega a este encuentro sincrónico responde el ancho de banda que tenga a que de pronto vas a escuchar que se escucha lento verdad no sabemos esta es la práctica esta vaina no me grabó no puede ser es la que he llamado práctica uno donde cayó esto vamos a decir esta acá uff boté lo que estaba haciendo no es posible vamos a ver aquí excel básico cena uy parece que se me borró el archivo bueno este no es no va a ser a esto vamos a buscar lo reciente porque es que este no es ya yo tenía un poco le digo aquí abrir ficha hostura datos de ejemplo aquí está práctica uno es esta esa no es la esa está en otro lugar tampoco si yo la borré yo la guardé ¿dónde está? 21 17 de la noche ay 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 a veces que se me borró me va a tocar regresar menos posible señor pero eso ¿dónde está esta vaina? ay 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 ¿dónde está? ¿dónde está? datos de ejemplo 20 10 a las 8 de la noche 20 10 semana pasada esta esta no me aparece antiguo plan de trabajo se me perdió bueno me tocará hacerla rapidito bien entonces fíjate vamos a hacer un recordero y rapidito me parece que se me borró lo que tenía aquí si se me borró práctica uno vamos a buscar archivos practicados para escritorio si esta es práctica bueno se me borró bien básicamente lo que nos pedía aquí productos uff quedé bien lejos se me borró todo esto ay 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 toco hacerla nuevamente quienes de los que están ahí trabajaron el archivo que ya lo tengan un poco avanzado o para no trabajar doble yo lo tengo esto usted lo dejó tomarlo bueno tomás tú estás trabajando desde computadora o estás trabajando desde algún celular si yo lo tengo desde el teléfono se lo puedo enviar por whatsapp si mándalo por whatsapp para trabajar sobre la marcha porque se me borró el mío yo creo que no se borró yo creo que fue que lo lo guardé en una memoria y esa memoria se me perdió la semana pasada miércoles a la misma hora si te la ve al mismo lugar parroquia la tercera donde buena noche jose listo ya lo enviaste whatsapp web ya lo guardé en otro lugar búscalo aquí en documento libro 6 será este no 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 y si me voy aquí a excel básico cena guía plan entonces si está en anuncios no está en excel tampoco está material de apoyo tampoco está plan de trabajo tampoco está hola donde quedó salas ahí vamos a ver ahí parece que ya lo envió el compañero vamos a ver profe yo lo envié al grupo oficial o yo ya ya estoy esperando que me abra aquí para lanzarme ajá bien entonces cuál es el de cómo es que se llama José Maciacón con Ferarco la vaina no es mía este es de mi esposo yo me conecto con el mío eso práctica ya la tiene el hombre aquí sí señor en qué versión de Ophi lo trabajaste 2013 profe ajá 2013 muy bien ahí se va a actualizar algunas cositas pero eso no es mucho me da apoyo me da apoyo me da apoyo unificado práctica ya descargó aquí está aquí está eso muy bien productos tenemos aquí clientes vamos a ver ahí tienen la visual el de excel también el de excel sí ok muy bien clientes ah pero aquí en clientes aquí en clientes fallaste en clientes te faltó pegar mira tiene productos código tiene la cantidad aquí ya está convirtiendo en moneda aquí lo estoy viendo muy bien aquí tiene el autoajustado pero aquí en clientes nada más aparece el email profe es que hay que mover la pantalla como así acá abajo donde se mueven llega hasta la letra G de pronto está rodado acá abajo así que no me parece a mí acá el cursor ya ya sí sí correcto exacto y este link que le agregaste aquí ah no había autoajustado muy bien bueno aquí tenemos entonces pero acá no hiciste el sombreado te faltó esto no profe eso se acaba creo que lo acaba de ajustar usted mismo ahora porque acá no lo tengo tú le diste ocultar aquí sí claro ahora sí lo oculto muy bien hacerlo nuevamente ahora sí bien tengo entonces aquí vendedores también está hecho clientes y productos muy bien entonces básicamente lo que hemos hecho ah pero qué pasó no veo vamos a dar control P visualizar aquí a ver si tienes hecha la te faltó creo que el encabezado y pie de página ah sí sí lo tienes muy bien aquí en el pie de página es sencillo cómo se inserta el encabezado y pie de página que alguien me preguntaba simple y llanamente aquí en la parte de abajo donde donde aumentas el zoom aquí yo puedo disminuir y aumentar y aumentar aquí hay una parte que me permite ver en forma normal el diseño de página y la otra que es vista previa para que veas dónde está el salto de página hay algunos que trae el previsualizador hay otros no cuando no lo tienes ahí te vas a caer archivo y busca la opción imprimir y en imprimir te da un previsualizado y en el margen de abajo hay dos casillas dos botones que tienen como si fueran unos márgenes si tú pones el mouse ahí te dice mostrar márgenes y él te muestra entonces tú con el mouse sostenido empiezas a jugar con agrandar o devolver ya él lo tiene ajustado aunque aquí le falta cuadrar un poquito para que se vean se vean las curvas se vean las curvas del banner ahora sí aquí se ve aquí habría que ajustarlo otro poquito y ahí sí se ve completo todo el banner me voy al pie de página estos dos archivos recuerden que se los enviamos ¿verdad? cuando ya todo está hecho simplemente me salgo de aquí y ya vemos vamos a mirar la de cliente para ver si la de cliente también la tiene archivo imprimir y el de cliente no tiene el encabezado ¿verdad? hay que ponerle el encabezado y el pie de página hay que correrlo un poquito ahí está y ahora nos vamos a vendedores vamos a hacer lo mismo archivo imprimir y aquí hay que arreglar un poquito ahí está y un poquito acá listo la idea es que se vea todo el diseño que no quede oculto nada bien entonces sabemos que el cliente hay que agregar vamos aquí en insertar vamos donde dice encabezado y pie de página que es de este lado damos clic y vamos a dar clic donde dice imagen ya el cursor se pone ahí yo voy a ir donde dice imagen y este archivo de encabezado yo lo descargué entonces le digo aquí en la opción desde un archivo y me voy a esa carpeta donde tengo yo mi carpeta de trabajo que es en el disco C curso de Excel recursos para la actividad 1 y pie para el pie de página y todo para el encabezado entonces le doy aquí insertar y ya yo sé que él puso la imagen porque aquí me dice imagen míralo entonces ahora me voy a archivo imprimir y autoajustarlo le doy acá en borde fíjate que ahí no me lo muestra acá sí me lo muestra y yo empiezo el guía aparece la flechita doy clic para sostener y sin soltar el clic sostenido ruedo hasta que él se vaya ajustando doy clic aquí y ahí lo tengo verdad ahora me salgo de aquí y ya tenemos productos tenemos clientes tenemos vendedores que se ha hecho de momento bueno básicamente se han creado tres hojas una hoja para que le hemos rotulado para rotular el botón derecho el mouse sobre la hoja y le decimos cambiar nombre y le pusimos el nombre de productos aunque la guía dice que el producto debe ser con P inicial mayúscula verdad productos lo mismo hacemos para el cliente cambiar nombre profe y es importante sí claro esto maneja mucho la parte de es sensible a mayúscula y minúscula si yo lo escribo con minúscula al momento de crear la lista debo llamarla así porque si no no sabe cómo se llama esto ya tengo aquí producto y hemos creado allá arriba aquí en la primera celda a1 escribimos código en la celda b1 producto y en la celda c cantidad verdad luego hicimos copiamos de datos de ejemplo estos datos que están aquí ustedes ven ahí están copiados luego nos fuimos al cliente y en cliente voy a ponerlo en modo normal en cliente que hicimos en cliente vamos a ponerlo en modo normal hemos puesto allá arriba el need el nombre o los nombres apellido fecha de nacimiento aquí hay que autoajustar teléfono hay que autoajustar dirección autoajustar email autoajustado bien y luego copiamos después que definimos definimos el área de impresión verdad el área de impresión la definimos señalando de aquí hasta aquí luego nos íbamos a a la parte de impresión y dejamos esto listo lo último que hicimos fue eliminar las celdas que no vamos a utilizar y le pusimos la función de ocultar verdad por ahí vamos ahora que vamos a hacer me voy a mi navegador bueno hay otra forma porque yo también puedo inclusive bajar mi guía para no estar trabajando yo puedo bajar mi guía y trabajo desde la práctica desde excel y abro otra ventana por lo general cuando uno está trabajando uno lo que hace es que cuadra las dos ventanas pero vamos a hacer lo siguiente cierro aquí para conservar la misma forma de trabajar que no se pierda el enfoque vamos cambiando de escenario me muevo aquí me muevo acá bien entonces vamos a buscar la guía y vamos a abordar el tema 3 y 4 de la unidad 1 y con eso cerramos la famosa primera unidad me voy aquí a actividades aquí y aquí está mi guía esta es mi guía la que me va a indicar vamos leyendo vamos haciendo bien esta es mi guía aquí tengo la forma de mirar la parte mía dice ventana externa y aquí se ve más ampliada en esta ventana externa yo voy a optar por esta ventana externa porque considero que se ve mejor más ampliada de hecho yo puedo ampliarlo un poco más verdad no sé si les parece así o así vamos leyendo verdad que trabajamos la clase pasada trabajar con excel inicio ingresar a excel conocer el área de trabajo áreas de libro ingresar datos el formato texto ampliar tamaño de columna guardar libro y estos son los pasos descritos en la guía luego el tema 2 era trabajar con hojas de cálculo ingresar datos formato moneda encabezado pie de página vista preliminar área de impresión y ocultar columna hasta ahí llegamos estábamos por aquí exactamente aquí te está explicando cómo poner el encabezado y el pie de página cómo ajustar los bordes y ahora establecer el área de impresión con clic sostenido de la a la z ficha de diseño de página y establece el área de impresión ya todo eso se hizo y ahora vamos a ocultar dice que sostiene desde la d con el shift la tecla shift más control combinación de tecla y le da flecha a la izquierda fíjate que son tres teclas la tecla shift sostenido la tecla control y flecha a la derecha que selecciona todo y luego botón derecho al mauta para su menú y le dice ocultar míralo bien ahora vamos con este tema que está aquí dice herramientas de edición copiar información pegar información dice el sistema manejador de base de datos de nicolás generó un libro con los productos que actualmente él maneja él desea copiar cierta información en su libro de prácticas del curso de ex abrir el libro dato de ejemplo hacer clic sobre la hoja a uno seleccionar la celda a uno hasta la c uno utilizar la tecla shift control flecha abajo para seleccionar hasta el final de la lista de hoja ojo que estamos que esto que te están señalando aquí es el archivo que te pongo como recurso de datos de ejemplo vas a copiar y después que lo copias lo vas a llevar al libro de práctica míralo aquí abrir libro de práctica y vas a copiar donde dice productos ahí lo vas a copiar para copiarlo tú señalas la celda de uno desde la hasta la hasta la c y le dices pegar y ahí te pega todo ya yo esto lo hice y en el tema 4 trabajar con celda vamos a ver si el compañero en el formato que me pasó ya lo tiene si el ya lo hizo también ahí está clientes también los pegó y vendedores creo que nada más traía esos tres muy bien ahora seguimos leyendo la guía trabajar con celdas adicionar hoja cambiar nombre a hoja combinar celdas establecer los bordes formato personalizado entonces para esto dice para agilizar agilizar ciertos procesos de su empresa Nicolás ha decidido crear un formato de cotización con el fin de evitar de hacer este proceso de forma manual al libro práctica con el cual se ha trabajado desde el inicio se le adicionará una nueva hoja entonces nos indica cómo hacerlo nos vamos aquí y ahí aparece la opción de adicionar nueva hoja de excel vamos a ver qué nombre le vamos a poner le vamos a escribir cotización ¿verdad? entonces yo me voy aquí a excel me voy acá donde está el más parte de abajo ahí aparece el producto hoja 1 fíjate que esto yo lo puedo robar con clic sostenido lo puedo poner aquí al final ya lo puse y ahora le doy aquí botón derecho al mouse le digo cambiar nombre y voy a escribir aquí cotizaciones ¿verdad? es lo que me han dicho entonces ya tengo la hoja de producto la hoja cliente vendedores y cotizaciones voy a mantener con letra inicial mayúscula que cuando trabaje ya yo sé que todo lo tengo me voy al área de trabajo nuevamente ahí está ya lo hemos creado entonces aparece el producto vendedores clientes y cotizaciones y nos pide ingresar los siguientes valores en la celda correspondiente ojo de momento tenemos tres tablas ahora sí vamos a hacer el formato el formato es como la hoja minerva esa que tú compras para una factura vendemos una forma minerva para factura ¿verdad? eso es lo que vamos a empezar a construir en este instante paso quinto se ingresan los siguientes valores en la celda correspondiente a uno cliente a dos dirección a tres teléfonos ¿verdad? hay que respetar lo que está aquí bien entonces si estamos en la fila uno vamos a trabajar con el campo A y con el campo J sería la celda A1 y la celda J1 vamos al libro de Excel clientes y cotización NO pues me dice aquí me voy a cotizaciones lo ubico aquí en el navegador A1 ahí estoy ubicado y ahí dice el sistema que debo escribir clientes escribo aquí clientes dos puntos y luego me voy a J1 ahí en J1 debo escribir cotización número escribo aquí cotización espacio N mayúscula o minúscula y un punto creo que está así eso ahora nos vamos a la celda A2 y vamos a escribir dirección me voy aquí escribo aquí A2 me ubico aquí y ahí voy a poner dirección verdad dos puntos miremos acá eso me faltó aquí ponerle la tilde dirección y luego me voy a la celda C3 y voy a escribir email me voy a la celda C3 C3 míralo ahí o lo escribo aquí o me ubico con el mouse y aquí voy a escribir email luego me voy a ir a A3 y voy a escribir teléfono teléfono dos puntos luego me voy a me voy a ubicar en la fila 6 voy a trabajar en A B C H y J en A6 voy a escribir ítem en B6 con producto entonces vamos a hacerlo sería A6 aquí escribo ítem luego me voy a la celda B6 con producto aquí escribo así CO2 punto producto código del producto luego me voy a C6 cantidad aquí vamos a ir auto ajustando esto en C6 ah no aquí que va cantidad escribo aquí can dos puntos luego me voy donde dice H6 valor unitario y J6 valor total H6 valor unitario y J6 valor total bien aquí parece que no separe valor unitario hay un error aquí valor unitario auto ajustar y valor total doble espacio vamos a ver si está bien escrito valor total valor unitario muy bien y ahora nos vamos a H32 subtotal escribo aquí H32 para que se vaya para H32 ahí escribo el subtotal ahí está y luego me voy a H33 valor IVA H33 me escribo ahí valor IVA parece que está separada con un espacio ahí está y me faltó la letra R valor IVA seguimos mirando lo que indica la guía nos vamos ahora a H34 descuento pero está abreviado DTO H34 lo ubico aquí H34 descuento DTO y luego me voy a H34 5% me voy a H34 escribo así 5% ya tengo aparentemente no hay nada pero te vas a dar cuenta que estos son campos de una de una forma minerva de cotización ¿verdad? entonces seguimos mirando hay que ajustar el tamaño de las columnas luego lo debe aparecer así todo tiene letra inicial mayúscula todo míralo así está y así debe aparecer ahora vamos a seleccionar la celda de la C1 hasta la H1 me voy aquí C1 hasta la H1 hasta la H1 hasta ahí C1 H1 seleccionada y me imagino que vamos a combinar dar clic sobre la pestaña inicio ubicar el grupo alineación sobre la opción combinar y central ¿verdad? y aquí te lo indican los pasos grupo alineación luego te vas aquí donde dice 8 combinar y central ahí no te muestra la opción pero te la muestra en icono entonces yo me voy acá selecciono aquí y aquí está alineación mira en inicio aparece el grupo alineación y aquí está la opción combinar y central simplemente simplemente le digo aquí combinar y central ahí está seguimos leyendo ahora dice no olvide que para seleccionar un grupo de celda se hace clic sobre una celda C1 y se arrastra hasta la posición deseada vamos a combinar también la siguiente celda esta es la primera que hicimos de la C1 hasta la H1 vamos a coger de la D3 a la H3 vamos a la D3 me voy aquí donde dice D3 ahí chip sostenido hasta la H3 ahí está D3 H3 y le digo combinar y central ahí está seguimos con la guía me dice además que coja desde la J2 hasta la J3 no antes de esa está una B2 H2 me voy aquí navego por acá escribo B2 para que me ubique la inicial y ahora con chip sostenido flecha derecha llego hasta la H2 B2 H2 y le digo aquí en el grupo de alineación primero clic en inicio me voy aquí donde el grupo de alineación y le doy aquí donde dice combinar y central ¿verdad? seguimos trabajando ya tenemos C1 H1 B2 H2 tenemos D3 H3 ahora viene J2 J3 me voy aquí J2 ahí está ahí está de la J2 a la J3 es decir hacia abajo ahí la selecciono J2 J3 y le digo combinar y central ¿verdad? seguimos trabajando ahora vamos a coger de la A4 a la J5 A4 J5 vamos acá escribo aquí A4 para que me ubique J5 ¿dónde está la J5? hasta ahí A4 J5 combinar y central ahí está y vamos a coger ahora D6 G6 ubico aquí la letra D D6 y llego hasta con shift sostenido hasta la G6 está seleccionado le voy a alineación y le doy combinar y central y ahora perdón y ahora vamos a coger H6 y 6 me paso aquí H6 y 6 escribo aquí H6 ahí lo tengo y 6 ahí está y le digo combinar y central vamos a ver si está bien H6 y 6 listo entonces ¿cuántas combinaciones tenemos? 1 2 3 4 5 6 7 combinaciones ahí están todas ahora vamos a trabajar en la parte de abajo A32 hasta la G33 escribo aquí A32 hasta la G33 ahí estoy en la 32 y la G33 sería tirar hacia abajo hemos hecho esta que está aquí A32 hasta la G33 fíjate que tiene dos filas y le doy ya la tengo y seleccionada le digo combinar y central seguimos ahora A34 G36 le doy aquí 34 ahí la tengo y le voy a llegar a la G36 si sostenido hacia la izquierda y bajo hasta la 36 35 y 36 ahí está le digo combinar y centrar ahora voy a escribir H35 y 36 escribo aquí H35 para que me ubique y debo llegar hasta la I36 es decir me toca bajar ahí está como me doy cuenta aquí me lo indica Excel de este lado 35 y 36 y le digo combinar y central y ahora viene J35 J36 J35 J36 combinar y central bien ahora voy a voy a copiar de la C1 hasta la H1 desde la C1 hasta la H1 de la B2 hasta la H2 de la D3 hasta la H3 de la J2 hasta la H3 toca ir haciendo todas estas combinaciones de C1 a H1 vamos con la primera C1 H1 escribo aquí C1 ahí lo tengo H1 le digo combinar y central ah pero ya la tenemos ya está combinada ahora lo que hizo juegue que se separó está repasando en las combinaciones vamos a dejarla así como estaba de la B2 hasta la H2 es para verificar vamos a mirar aquí ahí está también combinada luego me dice de la D3 hasta la H3 es para verificar que todo esté bien hecho D3 ahí está hasta la H3 correcto vamos de la J2 hasta la J3 J2 J3 muy bien seguimos de la A4 hasta la J5 A4 ahí está hasta la J ah pero aquí hay un error aquí habría tendríamos que combinar hasta ahí es A4 J5 ahí hay que corregir A4 hasta la J5 vuelvo y corrijo ahí ahora sí fíjate que estoy aquí en la A4 yo escribo aquí A4 y llego hasta la J pero hasta la 5 muy bien ahí está y ahora de la D6 hasta la G6 D6 hasta la G6 muy bien vamos ahora de la H6 hasta la I6 escribo aquí H6 hasta la I6 correcto vamos ahora de la A32 hasta la G33 A32 G33 A32 ahí está G33 muy bien como sea aquí arriba está la G aquí está la A aquí está la fila 32 aquí está la fila 32 ahora vamos con la A34 hasta la G36 A34 G36 por aquí A34 ahí está aquí baja 34 35 36 hasta la G muy bien y ahora vamos con la H35 hasta la I36 H35 ahí está la I36 aquí estoy H I 35 36 está bien y finalmente la J35 y J36 J35 y J36 como me doy cuenta aquí lo veo muy bien entonces ya ha verificado que todo está correcto seguimos como dice la guía dice ahora seleccionar un grupo de celdas para el ejemplo seleccionar el grupo A6 J36 seleccionar un grupo de celdas para el ejemplo seleccionar el grupo A6 J36 hacer clic en la pestaña inicio y ubicar el grupo fuente dar clic en la flecha la opción borde seleccionar con clic todos los bordes entonces la va a seleccionar desde la A6 hasta la J36 verdad fuente todos los bordes ya es para darle forma verdad ahí está los pasos en el grupo fuente escoge la opción 12 13 verdad todos los bordes eso es lo que vamos a hacer entonces hay que seleccionar desde la A6 a la J36 vamos aquí escribo aquí A6 hasta la J36 esta es la J bajo y llego hasta la 36 ahí está esa sería la opción y luego voy a darle aquí donde dice fuente aquí arribita escoge aquí la opción y aquí donde dice todos los bordes ahí están vamos bien todos los bordes todos los bordes y ahora vamos a seguir usted queda así tal cual como está ahí dice ahora disminuir el tamaño de la columna y insertar encabezado y pie de página no olvidar ajustar para que el texto no esté superpuesto sobre las imágenes disminuir el tamaño de la columna y ingresar el siguiente texto en la combinación de celda esto que está aquí entonces vamos a disminuir la celda y que es esta que está aquí ahí vamos a ver si queda bien aquí aquí parece que se ocultó algo abajo hasta que se ve el 5 si no se ve el 5 ahí bien entonces ahora ya lo disminuí voy a lo que dice aquí vamos a insertar encabezado y pie de página me voy aquí estamos en la hoja de cotizaciones ubico aquí en la parte insertar voy aquí donde dice encabezado y pie de página ahí me está esperando que inserte la imagen ahora le doy aquí en la opción de imagen y voy a traer de los archivos que descargué me voy aquí desde un archivo este sería la cabeza top es cabeza le digo insertar y ahí la tengo como sello pulso aquí y ahí me la me la debe mostrar ahora le digo ir al pie de página me voy al pie de página ahí está esperando que inserte la imagen doy en la opción de imagen luego le digo buscar archivo en mi computadora y escojo la opción del archivo ese que descargamos que dice pie y ahí lo tengo el paso siguiente sería cuadrar los márgenes yo no voy a que archivo imprimir y creo que esto está un poco desfasado cierto le doy acá en la opción de de bordes ahí y empiezo a ajustarlo siempre me voy a guiar con la barriguita del muñeco y con los óvalos del banner que dice papelerí y cacharrería ahí ya hay padre mi encabezado ahora vamos con el pie de página me voy con el borde de la tijerita roja para establecer la altura y ya quedó ajustado mire cómo va el formato ya ya tiene forma bien me regreso y seguimos a las orientaciones de la guía pongo en modo vista normal debo manejar el el cursor o la barra de desplazamiento horizontal ¿verdad? ahí vemos que el área de impresión está por fuera mira ahí me lo indica ahora vemos cómo se cuadra todo esto seguimos leyendo dice aquí insertar encabezado y página no olvidar ajustar para que el texto no esté superpuesto sobre las imágenes ya lo hicimos y dice ahora nota si la cotización no es visualizada en una sola hoja ajuste el tamaño de la columna o en la vista preliminar mueva los márgenes eso lo acabo de mirar yo yo lo que voy a hacer es cuadrar aquí un poco voy a tratar de que este pedazo que voy a señalar aquí perdón aquí me fui esto que está de aquí se está pasando bueno esta área ay carajo se va porque ahí hay un hay un una celda combinada esta parte está fuera del área de impresión y esta también vean que lo que hacemos vamos a rodar aquí un poquito para que ella encaje hasta que entre miremos que no se afecta nada arriba todavía está por fuera hay que seguir rodando ya entro y ahí tenemos todo ajustado fíjate todo está dentro de la como sabemos que está por fuera el área de impresión porque aquí se ven unos puticos una una recta como se hacen las rectas imaginarias punteadas ese ese es el área de impresión si yo le doy ahora imprimir vas a dar cuenta que todo encaja mira ítem código producto cantidad ya está todo dentro anteriormente no estaba encajado y esta parte aquí también hay que buscar la forma de cuadrarla aquí ahí a ver si lo podemos cuadrar aquí hay que cuadrar la de ítem porque se tiene que ver también como está aquí vamos a ver si echando esta para acá mira a ver el cartagena está mandando mensajes bueno aquí vamos a tener que cuadrarla en la parte de adentro sería como ajustando un poco en caja bueno de momento hay un detallito vamos a ver qué pasa dirección cliente dirección teléfono email cotización número ítem código producto bueno hasta ahora está todo encajado vamos a ver qué pasa aquí seguimos leyendo dice y si la cotización no visualizada en una sola hoja ajusta el tamaño de las columnas en la vista preliminar mueva los márgenes ya lo hicimos ahora dice ingresar el siguiente texto en la combinación de celda a 4 j5 cuál es el texto este que está aquí yo lo voy a copiar y lo voy a para que no se lleve el formato primero lo pongo aquí en el en el notepad o en el blog de notas por si lleva un formato lo borre dice que de a4 a j5 entonces yo me voy aquí y escojo aquí a4 y debo llegar a j5 ahí está entonces me voy aquí en esta parte en esta parte donde voy a escribir fíjate que yo escribo no aquí escribo acá 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 ahí es donde debo escribir que voy a escribir eso que está ahí de acuerdo a su amable solicitud de cotización nos permitimos presentar a su consideración los siguientes productos los siguientes productos de alta calidad ahí está ahora hay que hacer algo vamos a seguir leyendo ajustar el texto ingresado dar clic en la ficha inicio y ubicar el grupo de alineación dar clic en la opción ajustar texto y alinear a la parte superior míralo ahí nos vamos aquí a alineación le decimos aquí parte superior ajustar texto y aquí en la parte decimos que lo tira a la izquierda ¿verdad? y luego vamos a ingresar lo que nos está mostrando debe quedar así dice aquí ajustar el texto ingresado dar clic en la ficha inicio ubicar el grupo de alineación dar clic en la opción ajustar texto y alinear a la parte superior me voy aquí lo selecciono vamos a la parte perdón ya está el cuadro señalado aquí ahora sí le digo aquí ajustar texto aquí alinear a la parte superior y le digo que lo tira a la izquierda ahí está vamos a ver si quedó parece que no quedó vamos a mirarlo en la forma de impresión no no quedó y eso fue porque yo lo copié vamos a hacer una cosita aquí vamos a verlo nuevamente ahora sí y si yo lo señalo aquí le digo orden superior lateral izquierdo y ahora sí la solicitud de cotización nos permitimos presentar su consideración los siguientes quedó algo falta algo el siguiente producto de alta calidad yo cogí cuando en qué momento ah es que quedó por fuera ahora sí de acuerdo a su amable solicitud de cotización nos permitimos presentar su consideración los siguientes productos de alta calidad le damos un previsualizar archivo imprimir y ahora la solicitud de cotización pero vamos a cambiar la fuente para que esto se vea un poco mejor vamos a seguir leyendo lo que nos indica ya hicimos esto ajustar texto y se alineó a la parte superior ¿qué vamos a hacer ahora? míralo ahí parte superior y texto a la izquierda vamos a ocultar las columnas a partir de la columna K en adelante eso lo sabemos hacer ¿qué vamos a trabajar? combinación de teclas ¿qué tecla? la tecla Shift Control voy a ponerla así para que la vean y flecha izquierda vamos aquí imágenes para que vean cuáles son las teclas que vas a combinar mírala ahí esta es la Shift esta está mejor la visualización tan mala bien esta es la tecla Shift la hundes y hunde la Control y luego vas a utilizar esta que está aquí flecha izquierda ojo eso ya lo habíamos hecho en la clase anterior entonces me ubico aquí en la K Shift Control izquierda y ahora le doy botón derecho el mouse en la parte sombreada y le digo aquí ocultar y ahí me queda ya el formato chévere como yo lo quiero y vamos a hacerlo también acá abajo ¿verdad? pero vamos a leer la guía espera que la guía nos oriente bueno vamos aquí a la guía ahí está de la K en adelante ¿verdad? aquí está la combinación Shift más control más eso lo hicimos y también lo tenemos que hacer abajo bueno abajo no nos dice pero vamos a hacerlo abajo yo me voy acá abajo también fíjate que acá abajo también tengo un sobrante yo puedo establecer aquí ahí lo tengo y también lo oculto me digo aquí dónde está lo ocultar aquí no me salió algo está malo necesitame un segundo sería desde aquí no me la están cogiendo un momentico aquí algo raro pasó vamos a echar atrás todo esto ahí está nada más me coge vamos a hacerlo nuevamente Shift Control Shift Control ahí está y le digo ocultar ahí lo tengo esta parte bueno vamos a seguir leyendo a ver qué pasa bien ahora me dice que vamos a copiar ciertas cosas recuerde que para ocultar un grupo de columnas aquí sobre la letra de la columna K mantenga presionada la combinación Shift más Control más flecha izquierda y dar clic en ocultar ya lo hicimos aparece así ingresar información en las celdas de cotización esto es lo que vamos a ingresar aquí aparece clientes si señor disculpe que lo interrumpa una preguntita usted va a publicar el video lo que pasa es que ahorita vamos a dictarnos vamos a salir de viaje si pero lo que estoy viendo es que este grupo es de 30 y pico y nada más tengo 5 personas que están asistiendo entonces yo creo que estamos como perdiendo el tiempo porque más bien no quieren yo les hago los tutoriales y ustedes entregan sus actividades y nos hacemos encuentros sincrónicos ustedes resuelven porque si no asisten a clase no tiene sentido que yo estoy perdiendo mi tiempo aquí con 5 estudiantes o lo hacemos virtual o hacemos encuentros sincrónicos porque estoy viendo que la verdad no entiendo o sea si ustedes querían tomar el curso era porque tenían interés y esto no muestra interés aquí nada más veo 5 estudiantes interesados Rafael León Rodolfo Hernández Santiago quien más está por aquí Rafael León acabó de entrar Rafael Luis Fan y Luis Fan acabaron de entrar tienen que hablar porque yo pasé lista pasé lista y esta lista que estoy pasando es calificable porque se hace desde el mismo ambiente no profesor yo entré hace rato imagínate ya yo tengo más de una hora de grabación una hora y 20 minutos por eso tú dijiste presente no profesor yo entré después que no caí en cuenta en esa parte eso es lo que te estoy diciendo porque si no te la quito ya vas perjudicado entonces quienes entraron después que llamé a lista para cuadrarle aquí la asistencia Rafael León profe ahora que dice asistencia en la asistencia pasada Rafael León Rafael León exacto y quien más permíteme ahora ok quien más después de Rafael León más nadie usted me puso a mí Luis Fan Luis Fernández Luis Fernández Luis Fernández no había llegado y la base te pongo y ahí no 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 había llegado ya te lo estoy ya te lo estoy corriendo quien más bueno entonces es a la Rodolfo Barbán uno Luis Hernando Fan dos Mauricio Herrera Mesa tres Rafael Enrique León cuatro Santiago López cinco Tomás Enrique López la dos seis habrán siete siete estudiantes de treinta y tres entonces así no aguanta más bien yo les hago los videos y ustedes hagan sus actividades es mejor a mí me conviene así lo hacen cien por ciento virtual sin orientación la orientación se la doy por tutorial o asisten todos porque lo mínimo para una clase tienen que ser quince estudiantes lo mínimo lo que pasa lo que pasa es que de los de los treinta y tres no no asisten los treinta y tres asisten solo quince quince y seis y si el día está bueno veinte entonces y este le soy sincero este curso al principio dijeron dijeron para los que estaban interesados sino como es por cuestiones de llenar la ficha y eso no se pudo mandar nada más los que estaban interesados sino que anotaron todo el curso eso es lo que está pasando de pronto hay gente que no está interesada por eso pero párale bola lo que va a hacer ahora porque yo voy a llevar control de asistencia yo voy a certificar los que me asisten si yo te termino de dar las clases o cada encuentro sincrónico para mí es importante la asistencia entonces que voy a calificar que no se desgasten los otros porque entonces ahora se me quedan frescos porque yo le mando las grabaciones entonces estoy haciendo doble trabajo doy clases y le mando la grabación porque para la grabación también me toca perder unas horitas a mí me toca descargar el video de Microsoft Team y después subirlo a YouTube y después que vas a YouTube es que se los voy a compartir entonces proponga oriento clase o las hacemos 100% virtuales yo le hago los tutoriales los tutoriales la misma cosa así queda grabado el video igualito porque si este estudiante no me parece sinceramente no veo aquí que haya acogida veo una desmotivación como si no le interesara hablen o caen para siempre digan que es lo que pasa ya tú me diste una explicación o sea que de acuerdo a lo que tú dices Abraham estos son las personas interesadas del curso los que están aquí bueno no puedo hablar por los demás por los que quieren ingresar no sé qué motivos qué motivos tengan pero o sea lo que lo que le trato de decir es que como tal el curso los 33 no estamos siempre para todas las clases siempre como le digo si el día está bueno alcanzan a entrar 18 que creo que no entran el promedio siempre es 13 14 15 16 si el día está bueno y bueno de esos 16 todos no todos le aseguro que todos no estaban interesados en el curso sino es que porque por cuestiones de matrícula por decirlo así tocó el profesor mete todas las fichas pero bueno me estoy atreviendo a hablar ahora los compañeros que tengan su opinión yo profe ahorita hablo por mí la verdad es que en parte me está dando durito el horario porque estoy en turno y los días me han dado duro y los días me han dado duro las noches también ya llevo 14 días aquí ya estoy como que agotadito y ahorita mismo vamos a partir para Puerto Brisa ya ese es mi motivo entiendo todo lo que ustedes dicen yo no me cierro a nada lo que sí considero es que si están adentro a una orientación es que la necesidad algo ocurrió hoy porque la clase pasada que que dimos yo vi que si había como 14 personas en el curso del ser de pronto fue algo que pasó Luis mira a lo que voy a lo siguiente casi todas las carreras para que lo sepan ustedes eso que ustedes le hayan dado el curso de Excel a Sabina es más pelea que carajo porque casi nunca se lo permiten a las carreras tituladas eso es bien peleado si quiere pregúntela al profesor para que vean porque es que complementaria tiene unas metas y complementaria siempre va dirigido para empresas y cuando un profesor dice que no yo estoy interesado en que mis muchachos aprendan Excel porque él sabe que ustedes lo van a utilizar entonces hay currículos que no traen Excel pero la parte de logística todos tienen una materia que yo doy que se llama yo solo no todos los ingenieros TIC del SENA damos esa materia se llama o esa competencia perdón o ese resultado se llama procesar la información de acuerdo a los procedimientos y manuales de la empresa y procesar la información de acuerdo a los manuales y a los sistemas de información son dos competencias y cada uno trae 160 y 140 horas entonces te puedes imaginar la profundidad que hay ahí así es esos esos pelados de logística aprenden hacer levantación de la información a organizarla a tabularla hacer informes consolidados hacer depuraciones de base de datos hacer estudios técnicos de factibilidad de negocio y les enseño la parte de flujograma de proceso que es diagramación o pseudocódigo o sea es una vaina completa y cuando otras carreras se enteran de eso esta que es bacano que es un flujograma de proceso flujograma de proceso es una documentación que te asignas a ti un cargo mira estas son las funciones que vas a desempeñar y te lo sintetizas en un proceso que es un diagrama de flujo y si tú no entiendes qué dice ahí yo les enseño a los pelados ojo yo les enseño es ajustado a lo que dice Sena porque uno no es sino un intérprete de lo que Sena le entrega a ustedes eso es lo que hace un instructor un instructor aquí no yo no le meto comerciales a esto yo todo lo que les entrego está ceñido en el currículo y si quieren revisen entonces el pelado queda facultado porque cuando le dan un proceso de eso él dice ah ya este es un proceso por ejemplo un proceso de conservación de materia prima clasificada ah entonces ahí describe y tú como leíste todo eso no porque este diagrama significa esto 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 y hay un condicional aquí que me dice que si la materia prima es tipo A entonces tengo que trabajar la refrigeración de tantos niveles o si no me toca trabajarla en unos cuartos no sé qué ah si igualito es para la marinería idéntico entonces como ustedes no lo tienen que hacen los profesores que ya son expertos en la materia dice vamos a dar un curso complementario mira tú no tienes ni idea todo lo que vas a aprender con todo esto después que ya tú aprendas a hacer todo esto está bien tu aplicabilidad en lo tuyo y te ríes te ríes porque esto te mejora te mejora tanto mira el coordinador académico nuestro es un virrioso en Excel y él se ríe ay Odimar si yo con esto la carga de 100 kilos se convierte en 20 kilos y es cierto esto reduce reduce el trabajo bueno entonces es eso muchachos yo la verdad no sé yo veo los veo desplazados si te escucho ahora profe lo único que le puedo decir yo personalmente que los que estamos aquí estamos interesados 5, 6, 7 agaticos bueno lástima que por los otros no podemos la verdad que no podemos empujarlo pero profe no se sienta yo lo entiendo a usted porque usted es un instructor y el que el que tiene el don de enseñar pues sí la verdad que sí le da vaina no no ve el avance como que el ánimo de sus de sus alumnos pero pero profe estamos aquí los que estamos lástima que ya que no pueda la verdad que ni modo pero los que estamos aquí vamos a echar para adelante bueno yo doy la clase lo que pasa es que lo que no quiero es esto porque después dicen que yo soy riguroso que yo no a lo que voy a lo siguiente yo no le encuentro sentido que después que yo dé clase y entregue las grabaciones se me vengan a pegar un poco esas guijuelas que no están asistiendo a clase yo no se los valgo no 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 se los valgo que ya tengo el conocimiento pero no te evalúo es más yo no lo califico porque a mí no me va a coger de barba nadie o entra a clase y cumple como dice el manual de procedimiento de la aprendizena y se gana su certificación o no entonces por eso estoy llevando el control de la asistencia continuamos entonces con los encuentros sincrónicos si seguimos así califico a los que entran a los que no chao digan ok yo no creo que así mismo así mismo entonces con el encuentro sincrónico ah bueno está bien profe pero entonces por ejemplo una sugerencia si si puede si puede mandarle el video a los que le asisten por lo menos no no yo lo hago público yo lo hago público porque a la final eso a mí no me quitan ni me ponen pero yo no le voy a alcahuetear a nadie que ha pedido un curso digamos desescolarizado que me lo maneje 100% virtual porque si él se acomoda entonces también me acomodo yo yo te hago los tutoriales y ya sabroso matense matense ahí está el tutorial está la guía está todo el procedimiento y trabajen pero que ahí ustedes sacrificando si ellos sabroso entonces después yo hago la actividad y él tiene que calificar me tiene no tengo porque ya están las evidencias por eso estoy tomando la asistencia llenándome de requisitos a la hora del tello hago mi acta de cierre y digo estos fueron los que me trabajaron porque no no calificó a todo el grupo profe porque los que cumplieron fueron esto esto ya entonces así va yo voy para adelante con lo mío ustedes verán continúo entonces bien vamos a seguir sí claro bueno entonces estamos con la guía ya yo hice la la selección de la derecha y perdón oculté las las celdas que estaban sobrando para que se quedara solamente el formato y ya quedó de esta manera vamos a retroceder todo porque pronto no lo vieron habíamos hecho desde la parte derecha y ahora me ubiqué por aquí y sexto shift control fin epa a ver me salió está saliendo inverso shift control ahora sí y le doy botón derecho del mago y le digo aquí ocultar entonces ya oculté las celdas que no voy a ocupar en el margen lateral derecho y en la parte inferior del formato ahora vamos a darle una vista previa me voy a archivo imprimir y ahí se debe visualizar ya mira como se ve ya ya se ve más chévere vamos a tratar de correr esto un poco hacia acá para ver si se alcanza a ver mejor ahí ahí está un poquito todavía corrido ahí ahora sí ahí se ve todo ahora no se ve el otro lado esta vaina es un libro estoy que cuadrarlo bien porque ahora no se ve el borde el borde derecho el borde derecho si va a ser el izquierdo vaya el izquierdo lo logré lo logré montar vamos a ver hay que esperar que se vea ahí se está desapareciendo vamos a tirarlo por aquí y ahora se desapareció el otro a ver si lo puedo guardar otro poquito ahí vamos a ponerlo por aquí por aquí no se está viendo bien pero bueno vamos a cuadrar un poquito acá abajo un poquito aquí este es el mal ya lo vi no este no es el mal ahí parece que ya cuadro aquí y aquí bueno vamos a ver si lo podemos ahí otra vez se me descuadro bueno creo que ya vamos a ver si lo ajustamos aquí ahí muy bien ahora sí ahí se veía se ven todos los bordes sí pero el derecho falta el derecho pero ese ese se saca por acá a la verdad este le damos aquí un auto ajuste que aquí tengo como que pegado una aquí está la que no se ve aquí se me pegó una ah no esa es la que están ocultas ahora sí bueno entonces vamos a seguir en el orden ya tengo la ahora vamos a ingresar la información que está aquí aparece aquí ojo hasta el momento vamos a hacerlo manual vamos a digitar clientes colocamos el código 90901 y empezamos a darle dinamismo bueno vamos aquí María Fernanda Andrade Prieto sería aquí cliente 9091 creo que vamos a mirar nuevamente sería 90901 bien por aquí 90901 y donde está nombre que no lo veo no puede ser ya perder esta vaina María Fernanda Andrade Prieto María Fernanda Fernanda Andrade Prieto entonces aquí sería María Fernanda Andrade Prieto Andrade Prieto ahí está y que es el otro dato que van ahí dirección diagonal 27 120 guión 8 diagonal 27 diagonal 27 108 120 120 guión 8 así y el correo el teléfono es vamos a poner aquí 26 doble 4 9 8 7 26 9 4 o la retentiva 26 4 4 26 4 4 9 8 7 9 8 7 María Andrade Mi Empresa punto com María Andrade arroba mi empresa punto com ahí está y luego dice 123 código del producto 136 entonces colocamos aquí 123 código del producto el producto sería 136 136 luego la cantidad la cantidad que está pidiendo son 256 y aquí vamos a a empezar ojo ya nos toca ahora trabajar con a hacerla en la descripción hay que ponerle combinación de de celdas esto lo vamos a ver aquí vamos a ver si lo explica aquí de la J2 a la J3 bueno aquí no está explicado pero vamos a hacerlo toca hacer esto que está aquí donde dice descripción porque no está hecho míralo aquí aquí va descripción descripción entonces esto va centrado ahí está y toca hacer esto esto que está aquí le digo combinar y centrar vuelvo y le digo aquí combinar y centrar vuelvo y lo hago aquí hay una forma vamos a ver si me acuerdo combinar separar creo que es esta combinar horizontalmente y uno la señala toda vamos a ver si es esto que se hace una sola creo que es esta vamos a ver ahí creo que es aquí le digo aquí combinar y centrar ese ya lo hizo un solo mírala ahí quedaron todas individualizadas pero cada una se maneja como si fuera un solo campo no la embarré era hasta ahí si ya está ahí entonces ahora si aquí en descripción aquí hay que ponerle corregir algo de ortografía de inscripción que ha dicho aquí en la descripción bueno aquí en descripción vamos a poner acetato para impresora todo en mayúscula seguimos agenda agenda empresarial y acuarela agenda empresarial y aquí acuarela listo ahí aquí la puso centrada algo raro pasó aquí ahora sí vamos a ver para él hay aquí si pongo m y está no quedaron centrada entonces habría que darle aquí ahora sí ya está centrado como la hice de un solo viaje no me quedo centrado bien entonces que hicimos combinamos el DAS para que quedaran los textos centrados decimos combinar y centrar y estamos ahora digitando estamos llenando el formato a mano como se ve vamos a darle aquí un imprimir previsualizar y ahí se ve míralo por ahí vamos así se ve ya tiene forma esta separación está aquí un poco está un poco distante hay que cuadrar eso también ya lo hacemos bien seguimos ahora aquí las cantidades son cien quince mil doscientos y aquí cien quince mil no quince sí y doscientos ahí está y ahora qué vamos a hacer bueno entonces seguimos aquí dice se creará un formato personalizado para que al instante ingresar un número de cotización se antepongan tres ceros para ello vamos a hacer así vamos a combinar las teclas J2 13 y vamos a ir al grupo número y dar clic en la flecha ubicada en la parte inferior verdad y le decimos seleccionar personalizada de la lista categoría en la casilla tipo borrar el valor ahí visualizado y escribir triple cero dar clic en aceptar lo primero es seleccionar aquí el campo J2 J3 paso 1 paso 2 vamos al campo número y le vamos a dar clic sobre la opción esta 3 y cuando dice personalizado vamos a escribir en en la casilla tres veces cero y dar clic en aceptar entonces lo primero es irse aquí luego vamos a a la parte de de reinsertar ¿dónde es la vaina? se me perdió ah no aquí el número le damos aquí personalizado aquí y vamos a poner triple cero que es este que está aquí a ver si aparece otro diferente a ver si aparece otro diferente vamos a escribirlo aquí triple cero y aceptar listo eso es lo que ha dicho ahí escribimos triple cero y damos clic en aceptar bien eso es para que él haga un consecutivo cada vez que se genera una factura él automáticamente le va poniendo cero uno cero dos cero tres seguimos acá ahí está personalizada yo lo que hice fue escribir en vez de escogerlo porque no tenía la opción sino de cero coma cero yo escribí tres veces cero y le di aceptar ahora vamos a ingresar un número en la celda para el ejemplo para ingresar uno y miremos cómo lo hace la factura yo pongo aquí el uno y cuando dé enter mira cómo lo pone verdad él pone ahí el automático eso ya esto lo hicimos aquí y ya vamos para la última parte ojo estamos terminando la primera guía recuerde que la semana pasada era clase lunes martes y no pudimos dar el lunes fíjense que necesitamos de dos clases para terminar cada guía es la razón por la que les dije lunes martes lunes martes lunes martes y lunes martes ocho encuentros sincrónicos equivalen a cuatro semanas con orientación desescolarizado si es virtual ninguna de las anteriores guía y mátate bueno entonces ahora vamos con el quinto y último tema de esa guía que tiene que ver con las funciones básicas son las ocho y media de la noche nos queda una hora de trabajo vamos a hacer un par aquí de diez minutos coman agüita van al baño y nos vemos a las ocho y treinta y ocho van con un poquito de carga listo 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 Gracias. 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 Bueno, regresamos ya del descalcito para hacer unas pausas activas. Continuamos con el desarrollo de la guía. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es ya a trabajar con algunas fórmulas que en realidad son funciones. Unas funciones que me permiten darle un poco de dinamismo, buscar datos dentro de las tablas y extraer esos datos y ponerlos acá en este formato, reporte o informe que estoy haciendo que tiene como la forma Minerva de una cotización. Cierto. Eso es lo que vamos a hacer. Y básicamente vamos a trabajar con la función suma. Y vamos también a trabajar con formas. ¿Qué son las formas? Darles a este diseño, digamos, las esquinas, ponerlas en forma de óvalos, para que se vea un poco más chévere. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y con este, pues, terminamos ya, digamos, el tema de la primera semana. Y damos pie enseguida al tema de la semana 2. Bueno, entonces, aquí dice ahora funciones básicas, sumar valores de celdas y formas. Me dice aquí, Nicolás comenzará a ingresar fórmulas básicas para la realización de cálculos básicos como lo son sumas, rectas, multiplicaciones, haciendo de esta forma un poco más automático el proceso de calcular el valor de la cotización. Para ello vamos a dar los siguientes pasos. Paso 1, dar clic sobre la celda J7. ¿Verdad? Que es donde está el valor total. Luego vamos a, para calcular el valor a pagar del producto, se multiplica la cantidad por el valor unitario, empezando la fórmula C7 asterisco H7. ¿Verdad? Entonces vamos a, al área de trabajo. Escogemos la celda J7. Y vamos a tomar el dato que está en la celda C7, que es la cantidad, y vamos a multiplicarlo por el dato que está en la celda H7. Y de esa manera se calculará el valor total. Básicamente lo que estamos haciendo es esto, es irnos a la celda J7. Y aquí aparece algo que dice, insertar función, es el cuadro de texto aquí enfrente. Toda función, toda fórmula, precede del signo igual. Siempre tengo que escribir igual. Y debo indicar el dato en qué celda está. En este momento yo la orden que le voy a decir a Excel, le voy a decir, mira, voy a repetir este paso para que lo puedan entender. Yo estoy aquí en la celda, perdón, aquí, en la celda J7. Míralo ahí, J7, aquí me lo muestro. Yo le voy a decir, aquí en J7, me vas a hacer la siguiente operación matemática. Eso dice igual. Yo digo aquí igual, le estoy diciendo que voy a hacer una operación matemática o una función. Ahora le indico. Excel me dice, ¿qué tipo de operación? Yo le digo, mira, toma lo que está en C7. Tengo aquí celda C7 y mira que él automáticamente se selecciona. Y lo vas a multiplicar. La multiplicación aquí equivale a escribir un asterisco. Por lo que está en el valor unitario. El valor unitario está en la celda H7. Y cuando yo doy Enter, automáticamente, él me va a hacer esta operación interna y me muestra aquí el resultado. ¿Ya lo ves? Ahora vamos a hacer lo mismo. Lo vamos a escribir aquí y acá. Eso da lo mismo que yo seleccione aquí el cuadrito verde con clic sostenido y los jalones. Él automáticamente me reescribe esta misma operación que está aquí, pero lo hace dinámicamente. En vez de C7, en la de abajo colocaría C8, H8. Y en la que sigue sería C9, H9. Míralo aquí. C8, H8, C9, H9. Indicando qué tipo de operación. Asterisco, suma o recta. Bien. Así se manejan las fórmulas. Seguimos entonces leyendo la guía. Y ahora vamos al paso 3. Dice aquí. Ah, bueno, ya todo lo hicimos. Ingresar la fórmula para el cálculo de los otros productos de lista. ¿Cuáles son los otros productos de lista? Bueno, ya también lo hicimos. Y ahora dice el valor subtotal de la cotización es igual a la suma de los valores totales de los productos que quiere decir que el subtotal sería igual al sumar el valor de la celda J7 más J8 más J9. Lo vamos a poner aquí. Eso nos vamos acá. ¿Dónde está el valor subtotal? Aquí. Le digo a Excel aquí. Aquí me van a poner la siguiente operación. Súmame. Me voy acá arriba. Me desplazo con la barra de emplazamiento vertical. Y le señalo aquí. Súmame este con el control sostenido. O simplemente le digo con la tecla Shift hacia abajo. Y si yo quiero dar el formato completo, señalaría hasta allá. O simplemente me quedo ahí. De momento vamos a hacerlo así. Doy un Enter. Y fíjate que ahí lo pone. ¿Por qué me pone ahí como un valor algo? No sé. Está mostrando algo raro ahí. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué lo muestra así? Debe ser que está muy apiñado. Vamos a ver si lo podemos hacer un autoajustado aquí. ¿Qué? Debe que mostrar la suma de esto. ¿Ah? Hay que tiene que mostrar la suma de eso. Claro. Ya. Míralo ahí. Yo digo aquí. Igual. Señalo este. Ah, que no di nada. No hice la operación. Gracias por recordarme. Más. Control. Más. Control. ¿No habíamos indicado qué tipo de operación era? Ahora sí. Ese era el error que teníamos. Nos habíamos dicho que sumara individualmente estos valores. Lo que hemos hecho aquí. Le digo. Mira, en la celda J32. Súmame el valor o el dato que está en la celda J7. Más el dato o el valor que está en J8 más J9. ¿Verdad? Si yo quisiera que esto continuara así. Yo señalo estas tres. Y jalón esto hacia acá abajo. Si lo hago me va a botar error. Pero vamos a esperar que llegue el momento de la guía. Para ver cómo controlamos estos errores de divisiones por cero. Cuando se encuentran las cestas vacías. Bien. Aparece 76,400. Mira lo que está igual. Y ahora dice el valor IVA es igual al subtotal. Se multiplica el subtotal por 0.15 que equivale al 15%. ¿Verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos al descuento IVA. Voy aquí a mi práctica. Valor IVA 15%. Aquí puedo escribir 0.15. ¿Verdad? Ah, espérate. Perdón. Antes de esto, tengo que decirle a Excel que en esa celda vamos a aplicar a este valor anterior el IVA. Y ahí me tiene que mostrar cuánto es el valor IVA a pagar. Entonces, yo hago aquí. Yo digo, coge lo que está en la celda J32 y multiplícalo por el 15%. ¿Cuánto es el 15%? 0.15. Y ahí me está dando el valor IVA. Ahora me dice, con un descuento del 5%. Un descuento del 5%. ¿Sobre qué será? Sobre el total. Bueno, vamos a ver cómo lo calcula aquí. El descuento en realidad es una resta. Vamos a ver qué lo dice. El valor total de la cotización es igual al subtotal. Se le suma el valor del IVA. Y se le resta el descuento. Ah, ya. Ahora, lo que hacemos es que al valor total de la cotización, dice, el valor total de la cotización es igual a, al subtotal, se le suma el valor del IVA y se le resta el descuento. ¿Verdad? Entonces, sería aquí, esto ya lo tenemos. ¿Cuánto dio el descuento? El valor IVA dio 12, 2, 24. No sé si está bien. Acá me dio diferente. No entiendo por qué. Y el descuento del 5%. Sería, esto más esto, J32 por I34. J32 por I34. Ah, es que aquí lo hicieron con el 16%. Con razón. No me da igual. Exacto, no lo hicieron con el 15. Bueno, entre otras cosas, sería entonces, ¿a cuánto está el IVA actualmente? A 16 a 19. Si es con 16, si me sale, míralo ahí. Y ahora el descuento, él me dice que el descuento es igual a... Ya. ¿Dónde está el descuento? Aquí me lo explica. Dice, el valor total de la cotización es igual al subtotal. Se le suma el valor del IVA y se le resta el descuento. Entonces, yo lo puedo hacer con una fórmula que sería aquí. Podría decir aquí, igual, subtotal más valor IVA. ¿Verdad? Y esto que está aquí, le voy a restar... Voy a restar el descuento, ¿qué es de cuánto? Del 5%. Entonces, sería aquí, menos, y abro un paréntesis, el 5% de qué? De esto, que es el total. ¿Verdad? Vamos a ver si me funciona. 0.05, que es el 5%. Y le doy ahí, y ahí me da el valor. Vamos a ver si queda ahí. Acá lo debe hacer de otra manera. Eso. Ahí me dio 8.048.04. 8.048.04. Pero esto que está aquí también se simplifica. Vamos a ver cómo lo hace acá. Aquí lo hizo sin paréntesis. Fíjate, tomó, calculó primero el descuento, suma las dos anteriores y le resta la tercera. Eso es lo que él hace. Entonces, vamos a mirarlo aquí. Más práctico. Ah, pero es que esté... Perdón, aquí cometí un error. Porque aquí va otro dato. Aquí baja el descuento. Yo calculé fue el total. El total va acá abajo. Total de la factura va acá abajo, que fue el que yo había hecho aquí. Pero él lo hace aquí despacito. Mira, primero el descuento. El descuento dice así. Igual a este valor que está aquí. Lo voy a multiplicar por el 0.05%. Y ahí tengo el descuento. Entonces, ahora, ¿cuál sería el valor total? Vamos a poner aquí total para que sepan que aquí va el total de la factura. Total de la factura sería, toma el valor subtotal, ¿verdad? Súmale el libro, ¿verdad? Y rétale el descuento. Y ahí te da. Yo lo hice directo. Ahí te da. Bien. Entonces, vamos a mirar. Es lo que está aquí. Es lo que está aquí. Todo va bien. Y ahora vamos a trabajarlas. Yo lo que no vi es donde dice total en ese. En qué parte del formato dice total, que eso no lo vi yo por ningún lado. Vamos a mirar. Bien, no lo tiene. Vamos a ver el total. Su total valoriva. Ajá. Y luego. Ah, total. Total cotización. Que este campo no lo tengo. Yo lo escribí aquí, pero aquí es total cotización. Vamos a arreglarlo aquí. Total cotización. Cotización. Bien, ahora sí. Bien, ahí está un poco más grande, pero no será que esto está por fuera. Voy a ponerle aquí cortito. Voy a ponerle total nomás. Voy a dejarlo así por lo pronto. Ahí está. Bien, entonces, ahora que sí. Ahora vamos a trabajar con la forma. Que se vean los óvales. A trabajar las esquinas. Que se vean chéveres. Bueno, dice aquí, para finalizar, se le dará la presentación al modelo de cotización. Y los pasos son los siguientes. Uno. Vamos a la ficha insertar y ubicar el grupo de ilustraciones. ¿Verdad? Y vamos a trabajar la opción de formas. Y vamos a tomar el rectángulo redondeado. Míralo. Rectángulo redondeado. Y este se lo vamos a aplicar. Desplazar el cursor sobre el área de trabajo. A1. Hasta el derecho H3. Ahí está. Eso es lo que vamos a hacer. Estilo de forma. Relleno de forma. Opción sin relleno. Y queda transparente. Esto es lo que vamos a hacer. Colores sin relleno. Y debe quedar transparente. Se debe mostrar así. Me voy aquí. Señalo. Creo que es de aquí hasta aquí. A mí me miramos. De la A3 hasta la H3. Entonces me voy aquí. Aquí de la A3 hasta la H. Aquí. Ahí. Me voy aquí en insertar. Y aquí las partes de las formas. Aquí tienes que mirar que de acuerdo a tu. Ya empezamos a trabajar con cositas que cambian. Aquí en ilustraciones. El grupo se llama ilustraciones. Y ya la forma no aparece tan transparente. Creo que es esta. Aquí. Y vamos a escoger el rectángulo. Que es este que está aquí. Míralo ahí. Rectángulo redondeado. Y vamos a coger esta esquinita. De aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí parece que lo hice mal. Aquí. Insertar. ¿Dónde es que está la forma? Aquí. Rectángulo redondeado. Señalos de aquí hasta la H3. Ahí. Y ahora le damos aquí relleno de forma. Le decimos aquí sin relleno. Y ahí está. Ya tengo la primera opción. ¿Verdad? De la A1 hasta la H3. Nos vamos aquí a insertar. Escogemos la forma. Aquí aparece forma usada recientemente. Líneas. Rectángulo. Y buscamos aquí. Poniendo el mouse. Él nos va diciendo. Y aquí. Rectángulo redondeado. Él me da la opción de ponerlo. Yo lo ubico. Con el mouse. Desde la celda A1. Hasta la H3. Luego. Que ya lo aplico. Le digo relleno. Sin relleno. Y él se muestra así. Bien. Esto se va a hacer para varias cosas. Ahí lo tengo. Ya lo hizo. Nos dice que insertemos una forma ahora en el lugar donde se visualiza el número de la cotización. ¿Verdad? Después nos dice. Él. Insertar una forma en el lugar donde se visualiza el número de la cotización. Insertar borde inferior a la celda donde se visualiza el nombre del cliente, dirección, teléfono y email. Entonces vamos con la primera parte. Una forma donde se visualiza el número de la cotización. Este es el número de la cotización. Y vamos a insertar una forma. Me voy aquí a ilustraciones. Luego aquí donde dice formas. Y escojo ángulo, el rectángulo redondeado. Y lo voy a coger aquí en este espacio. Que encaje. Ahí. Yo creo que ahí está bien. Aquí el relleno de forma. Escojo la opción sin relleno. Y ahí lo tengo. Míralo ahí. Ahora nos dice que donde aparece. Código del cliente. Esto. Esto. Que le utilice. La parte de su brayal. Pero vamos a leerlo. Dice aquí. Insertar borde inferior. Ah, borde. Insertar borde inferior a la celda. Donde se visualiza. El nombre del cliente. Dirección. Teléfono. E-mail. Me voy aquí donde dice. Nombre del cliente. Y le voy a escoger aquí. Borde inferior. Borde inferior. Ya lo tengo. Ahí. Ahí lo puse. Ahora. Me dice que lo haga. En dirección. En teléfono. Y en e-mail. Me voy a dirección. Señalo dirección. Me voy aquí donde dice. Fuente. Aquí en bordes. Borde inferior. Luego me dice que lo haga en teléfono. Señalo aquí en teléfono. Borde. Borde inferior. Y luego en e-mail. Aquí tienes que dar clic aquí abajo. Si le das aquí arriba. Es un vínculo. Y te saca allá como si fueras a enviar un correo. Escoge aquí el borde. Borde inferior. Y ahí lo tenemos. ¿Cómo va nuestra cotización? Vamos a darlo. Revisualizar. Archivo. Imprimir. Vista previa. Y míralo ahí. Míralo como se ve ya. Ya se ve más chévere. Es que con escape me regreso. Seguimos con la guía. Dice ahora alinear dichos valores de celta a la izquierda. Alinear dichos valores de celta a la izquierda. Alinear los valores de la celta A6 a J6 al medio. Entonces alinear dichos valores de la celta a la izquierda. Son estos que están aquí. Tirarlos a la izquierda. ¿Verdad? Yo me voy acá. Esto sería aquí. Alinear a la izquierda. Alinear a la izquierda. Alinear a la izquierda. Alinear a la izquierda. Y alinear a la izquierda. Ahora vamos a ver cómo se ve en el previsualizar. A ver si ha cambiado. Y fíjate. Ya se ve más organizado todo. Se ve mejor. Y seguimos trabajando. Dice que además debemos alinear los valores de la celta A6. A J6. Pero que quede centrada. O sea al medio y centro. De la A6 a la J6. Me voy aquí a la A6. Que es esta que está aquí. Hasta la J6. ¿Dónde está la J? Ahí. Dice que alinearla al centro. O sea esta sería la opción. Ahí está. La hemos puesto de manera que se enfocan al centro. ¿Verdad? ¿Cómo se ve? Mira que ya está cambiando. Se ve más chévere. Más organizado. Mírala ahí. Ítem. Código producto. Cantidad. Descripción. Valor orientario. Valor todo. Ya se ve más chévere. Ya tiene forma. Bien. Seguimos con la guía. Y ahora dice aplicar formato moneda a la celda de valores de dinero. Esta es más sencilla. Entonces vamos donde tengamos dinero. Donde hay dinero. Valor unitario. Todo esto que está aquí. Yo me voy aquí. Señalo a estas chicas que están aquí. Me voy aquí en general. Y busco aquí moneda. Lo mismo voy a hacer con esta. Señalo a estas tres. Me voy aquí. Y digo aquí moneda. ¿Verdad? Valor unitario. Valor total. Y me voy acá al fondo. Estamos hablando de moneda acá también. Me voy aquí donde dice número. General. Moneda. Hago lo mismo con el valor del IVA. Porque es una cantidad de moneda. Y hago lo mismo con el descuento. Y también con el valor total de la cotización. No vale. Eso. Ya lo tenemos. Seguimos con lo que dice la guía. Ahí está. Ahora dice. Hacer clic en la opción diseño de página. Para ver la forma. Cómo quedaría el modelo al instante de imprimir. Ya yo me he adelantado. Y lo he hecho varias veces. Para ver el área completa. Míralo ahí. Ahora hay que agregar esto que está aquí. Muy bien. Y ahí termina. Bueno. Entonces. Básicamente. Lo que nos dice. Es para enseñarnos a manejar. Las vistas. Las vistas son estas. Acá en el fondo. Donde está el zoom. Parte inferior de Excel. Yo puedo ponerlo al 50. Al 100%. Pero también tengo la opción de ver. De verlo así. ¿Verdad? Tengo otra vez. De verlo en diseño de página. Ahí. Y también lo puedo ver en el esquema normal. O vista normal. Vista normal. Entonces. Este sería el diseño de página. Y este sería. La vista previa del salto de página. ¿Verdad? Lo dejamos aquí en normal. Y bueno. Este sería. Hasta aquí. La primera entrega. Guardan este documento. Y lo guardan como evidencia. En el primer espacio. Son las 9 de la noche. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suspender aquí. Porque la tarea es larga. Para que por lo menos cumplan. Con estas tres primeras actividades. El que quiera ir adelantándose a la segunda. Ya sabe cómo es el procedimiento. Igual les voy a compartir este video. Para que les quede como ayuda. Y nos estaríamos viendo mañana. Para iniciar. La actividad 2. Que corresponde a la semana 2. Recuerden que tenemos un día flotando. Es la razón por la que vamos a hacer. No hay problema con eso. Vamos a cumplir la cabalidad. Vamos a terminar. Y bueno señores. Si hay alguna pregunta. Los escucho. Si no. Damos por terminado. Del encuentro sincrónico. Y nos estaríamos viendo. Mañana martes. Si hay pregunta. Los escucho. Ninguna profeta hoy. Una profeta hoy. Ok. ¿Se entendió todo? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Bueno. Entonces me alegra mucho señores. Dios los bendiga. Que descansen. Y nos vemos mañana. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Con gusto. Hasta mañana. Hasta mañana profesor. Hasta mañana.